¿Qué tal banda? Bienvenidos a Saca el Spot, proyecto enfocado en dar un espacio de expresión a personas con talento. El día de hoy tenemos a dos artistas, raperos, rockeros, no sé ahorita ellos que nos digan bien cómo es este pedo. Si este es el primer episodio que ustedes ven, gracias a nuestros invitados, les pido que se suscriban, que dejen sus comentarios, que le den like. Y pues nada, más que nada que compartan para que llegue más banda. Y pues comenzamos, les damos la bienvenida. Ellos son los Two Bandits que vamos a estar aquí cotorreando. Bienvenidos. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Al millón, al millón. ¿Qué rollo, güey? Todo chido, todo chido. ¿Cómo están, banda? Yeah. Muy bien. Preséntense. ¿Quiénes son? ¿Qué traman? ¿Qué hacen? Somos rateros. Somos Two Bandits. Un grupo está empezando. Apenas estamos haciendo todo este desmadre. Pero ya teníamos pensado desde hace un chingo hacer esto. Ok. Pero yo soy Spider. Yo soy Alex Babe y tratamos de conquistar el mundo. Y pues nada, más hacemos Trap Metal. Ok. Muy bien. Eso fue todo por hoy. No, qué chido que la neta, qué chido que estén aquí. ¿Sabes cuándo los había invitado y no se había armado? Ya. Desde que salió la primera canción. No se había armado. Ya terminé el podcast. Ya lo renové. Me cambié de estudio. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya cambié el estudio. Ya, ya. Me cambié. Yo soy otro. Pero bueno, ya estamos aquí. No, qué chido que estén aquí, la neta. Muchas gracias. Un gustazo. Este, pues vamos a empezar. Así que la plática con... ¿Qué quieren? Lo más reciente. Lo más antiguo. ¿Por dónde empezamos? Lo que sea, está chido. ¿Dónde sea, está chido? Al inicio. Vamos a irnos al inicio. Primero que nada, ¿cómo inicia el proyecto de Tu Bandits? ¿A quién se le ocurre? ¿Cómo se conocieron ustedes? ¿Quién fue el de la idea? Etcétera. Y ya de ahí nos vamos hasta lo más actual. Simón. Bueno, este... Hubo aquí en Lagos de Moreno un concierto de Here Comes the Kraken, que es una banda muy famosa. Sí. Me atrevería a decir la más famosa de México, en el género el metal. Ok. O Deadcore. Este, entonces, yo vine junto con mi hermano Asli. Aslita Cruz. Un saludo al Asli que nos está viendo mientras está tatuando. Síguele. Vine junto con mi hermano a verlos. Y ahí, él me... Pues medio me presentó a Fractal Dimension. Ok. Para los que no sabían, este de aquí canta en Fractal Dimension. Nada más que aquí soy otra persona, así que... No le hagan caso atrás. Cojo, se ponen uno con lentes y bigote, bebé, ya es otra persona. Ya es otra persona. Yo soy Clark Kent. Yo soy Clark Kent, pero con lentes. ¿Qué es más? Pero con lentes. Sí, este, entonces, me dijo... El Asli ya conocía a Fractal o... Así es. Sí, los había visto en un evento de tattoos. Ahí los vio tocar. Y me dice, ellos son, este, pues, los mejores de aquí, de Lagos. Y ya me puse a verlos. Y yo cuando lo vi a Spider, este, yo, pues, por su vestimenta y así, no es la típica de... De alguien que cante de Edcore. Ok. Y yo cuando lo vi, dije, pues, a ver cómo va a cantar. No, no, tampoco. Dije malas cosas de... Eh, pichivato, eh. No, pero sí, sí me dio intriga de cómo iba a cantar porque, pues, su vestimenta, te digo, no es la típica. Ah, entonces, todavía no cantaba. Ajá, todavía no cantaba. Apenas se estaban acomodando cuando, cuando me dijo Asli. Y ya, este, cuando los vi, sí me quedé como... Dije, ah, la madre de dónde salió ese güey. Sí, qué onda con este pichi cholillo que hace Gross. Sí. Y ya, pues, este, pues, ahí los vi tocar. Me parecieron muy chingones. Hubo otras bandas más chidas. Este... Ay, lo que te... Eh, güey. No, o sea, también chidas, pues, también chidas. Más chidas. Deeeeh, pichida. Así estamos de locos, ¿no? Y ya, pues, este, me la arrimé. Y le... ¿Qué te pregunté? Que... No sé, güey. Algo de los discos, ¿no? No, unos tenis, güey. Los tenis. Sí, como que me... Creo que tu hermano llegó y me dijo, eh, unos tenis. Que hasta hacemos tenis. Algo así me dijeron los tenis, güey. Ah, sí. Es que en ese tiempo Asli estaba personalizando tenis. Sí, sí, sí. Pues, los pintaba y así. Sí, pues, ya después los empezamos a cotorrear. Y luego me dijo que su hermano tatuaba. Y, pues, obviamente, yo quería hacerme tatuajes. Sí, mon. Entonces, primero empecé a conocer a su carnal. Pero ya lo topaba. Sí. Porque jugábamos... Que jugábamos Warzone, ¿no? No. Ya me acordé. Ahí mismo en el evento, este... Yo te pregunté que cuánto daban los discos. Y les compré uno. Pero tú me lo regalaste. Ah, sí. Ah, para que te lo paguen. Te lo paguen más caro de la venta. Sí, me lo regaló. No sé, se te haría chido que te preguntara o algo. Y ya, este, al final del evento, nos reunimos con ellos. Y yo le dije, me gustó cómo cantas. Y así, ya está. Le mostré mi Instagram. Y te dije, yo hago rap. Yo rapeo. Y tú me dijiste, ¿desde cuándo yo quiero hacer algo con rap? Yo te dije, ¿desde cuándo yo quiero hacer algo con metal? Y ahí, pues, nos empezamos a cotorrear y todo. Y sí, como dice Spider, por el Warzone en la pandemia. Ok. Empezamos a jugar juntos. Yo en mi casa, él en la suya. ¿Son de la edad, más o menos? Sí. Ok. Y, este, pues, ya por el Warzone empezamos a cotorrear más. Sí, bueno. Pero no nos habíamos visto como tal. Ok, desde aquella vez. Ajá. Nada más empezamos a cotorrear y a seguir jugando y hablando del proyecto y todo. Ya hasta que este Spider soltó la bomba. Ok. Sí. No, bueno, es que es todo un rollo, güey. O sea, para empezar, teníamos desde hace un chingo pensado. O sea, todavía ni si... Bueno, o sea, sí existía ya el trap metal. No es como que, ah, nosotros se revolucionamos, ¿no? Se reinventaron. Sino que yo, la gente, me inspiré de una banda que se llama Bone Crew, que es de Estados Unidos. De un vato, de una banda que se llama Attila y el vato se llama Frosila. Pero esos güeyes empezaron a hacer que se llama Bone Crew y era algo así. Y decía, tengo un chingo de hacer algo así. Era lo que teníamos pensado y, de hecho, pues, por ahí va la onda. Pero no teníamos como, ¿quién puede hacer eso aquí? Si me entiendes, obviamente, pues, es o trap. Tienes productores de trap o productores de metal o productores de... Sí, sí, sí. Cada quien a su género. Llegas y le dices, eh, güey, quiero algo de trap con metal y que le metas esto. Y se quedan como, ah, cabrón, eso, ¿qué, no? Entonces, decidimos preguntarle a un vato que es muy, muy, muy bueno en la guitarra, que se llama Macario. ¿Te acuerdas? Sí. Pero no es una chingada. Pero Macario, ¿estás viendo esto? Hubiera sido ahorita un buen proyecto, vato. Que, por cierto, después sacó algo igual, el vato. Y, literal, bueno, o sea, no es por acá, que más raza ni nada, no. De hecho, a mí me gustan. Sí, están muy perros, la neta. Pero ellos, o sea, nosotros si nos vemos... ¿No es de aquí, eh? Sí, es de aquí, de hecho, es de Guadalajara. El vato. Ah, de laos, no. Ah, no, de laos, no, 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 de hecho, él trabaja con los de, ¿qué, de Alzada? Sí, de Alzada. Ah, con los de Alzada, con los de Alzada, y su proyecto, está, perro, ¿cómo se llama? Ladrones. Ladrones, ve, dos bandidos y ladrones. A mí se le hace que de ella agarro ya el rollo, güey, o sea, como que dijo, ah, esto está perro, güey, mejor me va a ser güey, y voy a inventarlo yo. Y se llama Ladrones y está con el Samir, con un güey que se llama Samir. También es muy chido. Bueno, el chiste es que a ese vato le preguntamos que si nos podía hacer un beat con metal, porque sé que él es como, toca muy perro la guitarra y aparte hace beats, ¿verdad? Sabíamos eso. Ok. El pedo fue que, pues, digo, nos mandó la chingada. ¿No se dio? No se dio. Nos dijo, no, o sea, pues, no, 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 o sea, no se dio. La verdad no se dio. Ok. Y nosotros nos quedamos con esa espina de, güey, es que si quiere armar algo, queremos armar algo, entonces, dije, pues, bueno, acudimos como a, no, no a nuestro, como última opción, sino hasta nuestra persona de confianza, o más que nada mi confianza y con el que me hallo mucho mejor. Sí, man. Y creo que le hice un reto bien cabrón, que fue el guitarrista de mi banda de Fractal, Diego, Eddie Warboy. Ok. Y yo le dije un día, eh, güey, queremos hacer trap metal, y se quedó como de... No mames. Y eso... Ese fallado. O sea, neta, neta, Diego ha sido de los... para mí, pues, obviamente no es como nuestro tercer bandido, porque él es el que nos ha ayudado, o sea, literalmente... Sí, pues, está detrás de ahí de todo. De todo, y más cabrón, porque siempre llego yo, y el Alexis, y es como de, güey, queremos hacer una rola de trap metal y reggaetón, güey. Y el Diego, güey, no mames, güey, ya, ya. Luego también otra de, güey, hay que meterle dubstep, o qué. Y así, güey, o sea, y es como, se me hace bien cabrón, o bien chido, de la parte de él, que nos ha apoyado un chingo en el aspecto de que se ha rifado todo, güey. Todo lo que le pedimos, o sea, él busca, güey, él se como que va viendo y cada vez va mejorando más, porque como que se va adentrando en ese pedo. Sí, pues, de alguna manera está aprendiendo algo que no es lo suyo, y, pues, de algo le va a servir. Sí, claro, entonces... No, y de hecho sí, sí evolucionó, evolucionó mucho desde la primera canción hasta ahorita. Sí, el huevo. Neta, lo que se viene, pero ya será el rato. Eh, y sí, este, de ahí, pues, ya sacamos con él, empezamos a hacer Blander Ice, que fue el último sencillo que sacamos. Ok. Eh, y, pues, ya hasta el tiempo hemos trabajado con él, y sacamos Blander Ice, que fue una canción. ¿Es la primera esa? La primerita, la primerita. Ok, sí, sí. La primera y única que tenemos, pues, quizás cuando salga esto nos vemos si ya están más, o no. Ojalá, ojalá no. O sea, ahí veremos. Ahí veremos. ¿Para cuándo piensan sacarlos? Para noviembre. Noviembre. Estamos aquí en septiembre. Septiembre. A lo mejor todavía no. Ah, bueno, entonces ya... Vale o mal. Ya lo... Ya saben que va a salir algo aquí chido. Algo chido, chido. Y que estén pendientes, y, pues, sigan ahí las redes sociales, y... Ah, huevo. Este, pues, los escuchen, ¿no? Sí, pero... Lo que sí es que ya está el primer sencillo, ese sí ya lo pueden escuchar. Ah, claro, se llama Blander Ice, y con eso se pueden dar una idea de... De... Del género, del concepto, y que... Simón. Siento yo que es una idea muy fresca, muy, muy perra. O sea, no es normal escuchar algo así. Y más aparte, porque a mí lo que se me hace chido... Y bueno, yo, la neta, no es por tirarnos flores y... Ah, nosotros somos los más vergas, pero sí... ¡Ah! Si uno no lo hace, ¿quién? Sí, sí. Se vale eso. Pero hemos checado proyectos, porque ya empezaron a surgir más proyectos de este pedo. Pero hemos checado proyectos, y entonces, o muy metal, o muy rap, pero no rap y metal. Y afortunadamente, lo que le digo a este güey, pues, este güey es muy rap, y le gusta el metal. Pero yo soy muy metal, y me gusta el rap. Entonces, tenemos como esa facilidad de poder hacer como el Alex, este... Sí, sí, sí. El flow, y yo acá, pues... Sí, tienen esas sinergias, le dice, para, pues, los dos acoplarse al género del otro. Ah, güey. Está chido. Ah, güey. Y, pues, ya, salió Blandera, es que hablamos, pues, de todo esto de... Pues, del desmadre de... La... ¿Cómo se llama? Delincuencia. La... Muy política. Inseguridad. Ah, güey. Y el video, pues, también le quisimos aventar un concepto medio horario. Una vez tú me enseñaste ese video, ¿no? ¿Cómo se llama, güey? Eh, no recuerdo. Pero es como... Es un video que tiene un concepto como de violencia, pero artístico. Ok. Porque, de hecho, lo plasmamos en el video de Blinder Eyes, que es como si estuvieran aplastando una cabeza, pero es una sandía. Sí, güey. Y, también, en el otro video, es como si le sacaran las tripas a alguien, pero es como confeti o algo así, ¿no? O sea, es como artístico. Sí, 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 del doble sentido. Y eso lo quisimos plasmar en el video de Blinder Eyes. Sí, güey. Entonces, si vean, el video también está... Pues, ahí va a estar pasando hoy para que... Pues, bueno, van a estar viendo las imágenes, pero para que vayan a escucharlo, por si no se escuchan. Hay un punto que a mí me gustó, que también, este... Tuvo, en parte, la idea Andrey, Andrey Pulver, un saludo. Ah, perfecto. Este, ese fue el que nos grabó el video. Este, puso una silueta de una persona como en una escena del crimen. Que le hacen la silueta de un cuerpo así. Y hay una niña jugando al avioncito encima de la silueta. Sí, hay mucha... ¿Cómo se le dice? Sí, tienen que tener... Mucha retórica, es mucha retórica. Sí, en el video, sí, tienen que neta... O sea, lo que quisimos hacer es que fuera un video, no solamente para escuchar... Bueno, para ver, literal, es un video para ver, pero más como que pongas atención a... Analizarlo. A detalles. Sí, hay unos detalles que neta están muy chidos como, pues, gente con venda en los ojos. El Asli de ahí sale. El Asli. Ah, sale Asli y lo están madreando. O sea, que lo están madreando. Este, y pues, varias, como varias ondillas ahí que están muy perras. Sí. Así que, si pueden topar Blinder Eyes, está muy perro. Sí, la neta, bueno, yo sé si... Hasta hice una video reacción, ¿te acuerdas? Sí. Porque, pues, sí, tenía yo muchas ganas de ver ese pedo y nada, pues, perrísimo, güey. A huevo. Muy, muy perro. Este, ¿qué más me pueden decir de ese video? O sea, algún dato curioso mientras grababan. No, ese, ¿te acuerdas, güey? Que la verdad no es... No es nada fácil grabar un video. Aunque sea profesional o no profesional, no es nada fácil. Ese día estábamos desde las 12 del día, terminamos hasta las 4 de la mañana y yo tenía que trabajar al siguiente día 24 horas yo trabajo. Entonces, sí, ahí me doy cuenta que cuando de veras quieres, puedes y así te cueste muchísimo, pues, lo haces porque tienes las ganas. Sí, yo me acuerdo, güey. No mames, neta. Bueno, a mí me dio un chingo de sentimiento el otro día como que tuvo una catarsis. Te lo juro, te lo juro. O sea, yo, la verdad, pues, sí me considero como alguien de acá como medio... Bien rudo, pero... Bien rudo, pero... Tengo mi corazoncito de pollo. Y en ese momento, a lo mames, me agarré chillando. Porque yo me acordé... Sí te marqué, ¿verdad? ¿Te acuerdas que te marqué? Llorando. No, es que estaba en el trabajo y me acordé porque era de que, o sea, eran las 12 de la noche o la 1 de la madrugada. Todos los que invitamos, que eran personas que queríamos, estaban todos muertos, güey. Igual que nosotros, güey. Están muertos, güey. Te lo juro, güey. Están tirados y era de, vamos a ver otra toma. Nadie decía que no, güey. Todos se paraban, güey. Todos se paraban. Y le digo que me dio una catarsis de tantos sentimientos porque yo decía, güey, no mames, güey. O sea, ellos no tenían por qué hacerlo. Exacto. Solo eran amigos y personas queridas y no tenían por qué. Y ahí estaban haciéndolo por nosotros, güey. Y fue lo que me dio un chingo. No, a esa vez yo me acuerdo que me dio esa catarsis al siguiente día porque como que en ese momento era todo, como que ya todos estamos madreados, ya todos nos queríamos ir a dormir. Ya todos, este, porque pues era de una toma, no salió, otra toma, esto. Ahora vamos a hacer este tipo de cosas y así. Era un desmadre. Entonces, te digo, todos estaban tan cansados que yo, no mames, yo decía, verga, o sea, la neta sí fue como muy... Qué rifados, ¿no? Sí, y eso como que me dio mucho valor, como que aprendí mucho el valor a las personas y que, pues, si hay personas que te quieren mucho, güey, la neta, o sea, te apoyan mucho en tus proyectos. Y qué chido estar rodeado de personas así, la neta, o sea, que te digo, era de que, te lo juro, yo me acuerdo que nos veíamos todos tirados, ¿te acuerdas? Estamos tirados así y, vamos a la otra toma y en corto. Todos se paraban, güey, y arre, arre, vamos, dale. ¿No hay un detrás de cámaras? Sí, creo que Diego, sí, tengo poquillos. En el canal de Eddie, pero, o sea, no es como... No se ve eso. No extenso. Ajá. Fue como más sencillo. Ok, ya va. Sí, hasta eso, Eddie, te digo, es que neta, Eddie ha sido como un ángel para nosotros, güey, porque hasta en ese día nos prestó el lugar, su papá, para hacer todo eso. Y siempre estuve ahí Diego ayudando, siempre, de hecho, Diego siempre ha estado ayudando. Sí, pues ahí al tanto, ¿no? Hizo un cameo en el video también, de hecho. Ah, sí, de la guitarra. No tenía por qué ni, pues, pero lo hizo. Y luego, bueno, eso no es un dato curioso, güey, pero yo me acuerdo que era como... Te digo, era, es que, te lo juro que grabar ese video fue como la catarsis más grande de mi vida porque era como de nostalgia, güey. Y luego que hasta veía como, no sé, como molestia cuando te molestabas por algo que estaba pasando, de que no querías que pasaran de esa manera. Este, felicidad. Motivación. Motivación, todo. Hasta hubo un momento que me da mucha risa porque en el video hay una parte del video donde todos están gritando, güey. Y obviamente en el video se ve bien perro, todos están así, ah. Pero cuando estás ahí escuchando, ah, ah, sí, güey, todos gritando así como nada, todos decían, ah, ¿te acuerdas? Pero en el video se ve bien, verga, pero ya lo ves ahí, me acordaba. También era como de que te digo, estaba así como acordándome de todo y era como de, no mames, que te digo, ah, qué pedo. Cerca de esa escena, este, hay una escena donde salimos los dos en medio de barriles, este, con fuego. Y pues sí, en el video se ve muy acá de que salimos, pero en la realidad nos estábamos quemando y hazte para allá. Y él me decía, no, hazte para allá que me estoy quemando. También hay otra donde atrás estaba pasando raza, güey, según esto, porque estaban perdidos. Estaban chocando entre ellos, güey. Porque tenían los ojos vendados de verdad. Ajá, entonces estuvo, estuvo chido, fue una catarsis bien, bien chida. Experiencia chida, ¿no? Ah, güey. No, la neta, qué chido, este, pues yo creo que todo ese esfuerzo y todo ese tiempo invertido, pues dio su resultado chido, ¿no? Y más como la satisfacción de que, pues ese video ya va a quedar para, para siempre, ¿no? Qué chido. Bien, después de que hacen este video, ¿qué es lo que viene para ustedes como Two Bandits? O sea, más presentaciones o cómo se empezaron a mover o qué pedo. Pues empezamos a componer, ¿no? Es que nos quisimos aventar como ya ahora el disco que estamos armando. Pero desde un principio como que nos paramos porque en la banda mía estamos también componiendo. Entonces era de componer nosotros, componer para Two Bandits y pues ahí era un poco difícil. Aunque ahorita ya como que agarramos el ritmo, ¿verdad? Pero al principio era difícil, la neta. Así fue como un proceso muy difícil, tanto como en la banda, en la de Fractal. O sea, no había tanto así como un movimiento ni acá porque como que nos hallábamos todavía. Pero últimamente, pues... Aparte de que no se dijo al inicio, pero yo soy de San Juan de los Lagos. Y tengo que venir hasta acá, hasta Lagos de Moreno para... y a veces no se puede. Sí, sí, pues ya hay algún... pues algo ahí complicado, ¿no? Sí, pero a pesar de eso, pues tenemos que como todo este año componiendo, ¿no? Todo este año. Entonces duramos un año literal sin nada, pero había presentaciones como, obviamente, pues... Tocaba Fractal, le decía a Alexis, eh, güey, hay que aventarnos esta rola para que vayan topando lo de... Sí, sí, de poco a poco irlos metiendo. Ajá, o sea, no tocábamos todas las rolas, sino una rola con la del Blender Ice. Y pues, de hecho, siempre fue bien recibida, ¿verdad, güey? Siempre todos, todos era de... o sea, me decían... No, estuve bien perro, pero me gustó cuando tocaron esta canción de... Así como Alexis. Estuvo chido, pero me voy a contar que también es más chido. Hay unas más chidas. Sí, al revés. Hubo más... Ya, ya no voy a decir. Hubo más... Hubo... Bandas también buenas. ¿En qué nos quedamos? Ah, y estábamos todos desnudos. Ya empezamos a tocar. De hecho, le decía yo a cada de Alexis que nos fuimos a... A un Aguascalientes. Alex. Alex. Alex, perdón. Perdón, perdóname, Alex. Claro que es. Y pues, el último show, podría ser ese show que estuvimos o hicimos fue aquí en Lagos, en la feria, cuando fue el alterno festival, ¿verdad? Ahí también estuvimos. Sí, lo sacamos y ahí sacamos la última canción. También vamos a estar presentándonos a lo mejor en unas fechillas, también te digo, con Fractal para presentar la nueva rola que vamos a sacar. Y pues, ahorita tenemos el tour por Europa, ¿verdad? En Europa. Bien, ahorita eso, ahorita te llegamos. Ese es el plato fuerte. No se crean. Bien, me gusta. Tengo una duda así chida, que es, cuando a ustedes se les ocurre esto de Two Bandits, sabemos que pues tú estás con Fractal, ¿cómo es decirle este proyecto a tu grupo Fractal y no tener como quizás un problema con ello? Pues, es que la neta... ¿Cómo lo manejaron o cómo se dio? Pues, es que la neta, lo chido ahí es que, pues, en Fractal, así como con Alexis, es como mi... Ah. Como Alex, es como mi segunda familia, güey. O sea, es como si le dijera a mi hermano, güey, quiero hacer otro pedo y me digan, arre, te apoyo, güey. Entonces, no fue difícil, la neta, no fue difícil. Bueno, aparte ellos saben cómo me gusta todo ese pedo, saben lo que me gusta. Y pues, no ha sido difícil desde el hecho de que, pues, cuando tocamos, ellos tocan. O sea, el baterista de mi banda toca la batería con nosotros, el bajista también, Diego toca la guitarra con nosotros. Se puede decir que también son parte del proyecto, ¿no? Sí, exacto. Es como, o sea, Two Bandits lo hicimos más que nada por la onda de dos. Ajá. Y, pues, ese pedo, como darle más sentido a las máscaras y todo ese pedo. Yo, al principio, ellos también tocaban con pasamontañas, pero después se les hizo difícil. Y ya, pues... Porque si de repente terminara el baterista de pollito con la máscara, como así, güey, pues... Están tocando y no hubieran nada, güey. Entonces, pues, no, no se lo tomaron a mal. La neta, siempre me han apoyado mucho. Pues, imagínate, el Diego, tío, él nos ha ayudado a hacer las rolas. Sí, pues, está involucrado, güey. Siempre, siempre, aparte también a este güey le hablan chido. O sea, es como si fuera Fractal 2.0 Cholo. Con rap. Ah, pues, qué chido. Porque, bueno, puede ser la situación en la que, no, sabes qué, pues, estás con nosotros o estás allá. Ah, o, pues, o... Pues, sí, eso, ¿no? O sea, que puede existir. O que quizás se ha dado en otras situaciones, en otras bandas. Sí, claro. Y que se separan y todo esto. Pero, pues, se me hace muy chido que, pues, esté como esta opción también, ¿no? A ver, vamos. Bien. Antes, como de ir al primer corte, algo más que quieran agregar acerca del proyecto 2 Bandits, del video, de esto, de las presentaciones. Bueno. Pues, bueno, yo quiero agregar que lo que platicábamos ahorita, se me hizo chido también a mí, como tú dices, de que o estás aquí o estás allá, que ellos también me recibieron como... Como uno más. Por decirse, como parte de Fractal. Ok. Pero, pues, obviamente, siendo 2 Bandits, no fue como de, no, pues, es que él no es de Fractal, no tiene por qué estar con nosotros. Sí. No, yo estoy muy agradecido con todos los de la banda porque me han recibido muy bien, me han llevado a sus eventos que, de nuevo lo digo, no tienen por qué. Sí. Pero, pues, lo hacen, les gusta y, pues, es un cotorreo, un cotorreo, perdón, chido entre todos que yo me siento en familia cuando estoy con ellos, la neta. Sí, no, qué chido. Bueno, más bien eso hubiera sido la pregunta de cómo te sentiste tú al respecto. Y, pues, no, qué chido, la neta, qué chido que haya pasado de esa manera. Y, pues, bueno, vamos a la primera pausa. Suscríbanse, sus redes sociales. ¿Cuáles son? 2 Bandits, en todos lados. 2 Bandits, MX. 2 Bandits. 2 Bandits. Sí, topen, estamos ahí. 2 Bandits. ¿Cómo era el otro? Ladrones. Los ladrones. Bien, este. No es cierto. No, no es cierto. Por mi paz. Ahorita dice, pinches vatos, pero el día que los vimos en vivo estaba... No, existen perros también. Si tienen la oportunidad, topen a los ladrones. Están chidos. Ay, güey, güey. Entonces, más ahí le voy a poner los delfines. Para que se queden sus... Este, suscríbanse. Este es el momento para que se suscriban, para que dejen su comentario. Y, continuamos. Este es el episodio, si no estoy equivocado, el 90, de Saca el Spot. Continuamos. Yeah! Bien, continuamos aquí en el podcast con los 2 Bandits. Este, ya nos estuvieron platicando un poquito de su historia. Espero que ya se hayan suscrito, que ya le hayan dado like y que hayan dejado su comentario. Y, continuamos aquí con esta plática. Ahora sí, me gustaría que me contaran este pedo de Europa. Pues ya lo espolio hace ratito aquí el Spider. Pero, pues, es lo... quizás lo más reciente. Me gustaría que me platicaran cómo se da esta oportunidad. Para empezar, ¿cómo se da? Y ahorita les sigo preguntando otras cosillas. Tú o yo. Tú o yo. No, pues, obviamente, pues, como ya lo comentaba, íbamos a irnos con Fractal. Con Fractal, este, la mi otra banda. A Fractal los invitaron. A Fractal. Como estuvo. Ajá. Ajá. O sea, en Fractal, con Fractal íbamos a empezar todo el tour. Ok. Con Fractal. Y vamos a llevarnos también a Ants. Se llama Ants, una banda de criaturo que también tocó mi perro. Ok. Y yo le dije, le dije a Alexis, güey, pues, si vamos tú, si vas tú, güey, pues, vamos a ir tú and its, güey. O sea, no es como que se sume más personas. O que sea muy difícil como hacer una, pues, se podría decir que como... Gestión. Gestión. Ajá. Con una persona más, güey. Ajá. Pero, ¿cómo se dio la oportunidad esa? O sea, ¿quién los invitó? ¿Cómo surgió? Ah, ¿para llegar allá? Ajá. Eso es lo que voy. Esto es cuestión de, pues, de nosotros, más que nada. Este, nosotros le pedimos como algo en que se llama como un booker. Un booker es alguien que te ayuda. Es como aquí alguien que te dice, yo conozco a esta persona. O sea, literal, nada más nos dice con quién preguntar y nosotros vamos a preguntar y si quiere, nos invita. O sea, pero él nos ayuda a hacer ese tipo de cosas. Entonces, nos ayudó un booker a hacer todo eso, a contactarnos con, pues, personas que tienen allá, este, locales. Y me le dijimos, mira, pues, vamos a ir Fractal, va a ir, este, Ants y Two Bandits. Esto es lo que queremos, se lo muestras allá. Si no les gusta, dicen, no, pues, ¿sabes qué? Planeta no me late. Y hay personas que sí les late y dicen, ¿sabes qué? Pues, si me late, pues, quiero que vengan a este lugar. Entonces, pues, les ofrecemos, no sé, las entradas y, a lo mejor, dónde quedarse, hospedaje. Pero, obviamente, no te van a ofrecer, así que, güey, o sea, no esperes sin una banda emergente que llegues a Europa diciendo, no, güey, vamos a ir a que nos pagaron viaje, güey, nos pagaron todo, güey, así de huevos. Pues, no, güey, la verdad, nadie te topa, güey, nadie te topa en Europa. Precisamente eso vas a que te topen y que le gusta la raza, ¿no? Entonces, se presentó más que en esa oportunidad porque teníamos como esa idea de hacer un tour. Nosotros, como Fractal, bueno, en Fractal queríamos armar un tour por Europa, ya queríamos salir a tocar. Y, este, y, pues, empezamos a buscar con el Booker. Nos ayudó a encontrar, este, lugares donde podíamos tocar. Y, pues, ya le dije a Alexis, güey, pues, vamos a Europa, ¿no? Pues, a lo mejor y sacamos el disco. Fácil, ¿eh, güey, vas a Europa, güey? Es literal, literal, le dije, al Chile dime ahorita, ¿sí o no? Sí o no. Sí o no, cabrón, sí o no. Te voy a meter un putazo. No. El ego. Ya, pues, le dije, güey, pues, está esta oportunidad. Estaría chido para tú, Andits, para volver ahora sí con todos. Si ya queremos volver con lo de, por lo que tenemos pensado para este fin de año, pues, imagínate empezar así con este putazote, ¿no? Le dije, no mames, pues, nadie, ¿no? Entonces, pues, la verdad fue una oportunidad muy chida de poder empezar. Entonces, fue más gestión de ustedes, de estarse moviendo. Sí, sí, claro. Y armar el plan y todo, güey, qué chido. Sí, es todo, pues, a cuesta de una persona que nos ayudó y nosotros como poner parte de nosotros para mostrar lo que hacemos. Sí, güey, sí. Sí, o sea, van a contratarla más porque sí. Van a decir, Simón, vente acá a jalar y, pues, no tienes un proyecto chido. Entonces, yo creo que eso es también cuestión de que si tienen proyectos, creo que, hablando en general, yo creo que cualquier proyecto invertir, me imagino, pues, tú sabes de eso, Melan. Invertir, pues, no es gratis nada, güey. Nada, nada es gratis. Todo te cuesta, güey. Nosotros hemos invertido un chingo y, o sea, imagínate, si cuando es una banda, supongamos, o sea, en una banda como en Fractal, que somos cuatro, güey, invertir como en una rola, lo que te cobran, y partirlo en cuatro, pues, es más fácil. Ahora, en dos, güey, estoy a gasto más, cabrón, ¿no? Sí, tu doble, quizás, ¿no? Exacto, güey. Sí, güey. Entonces, pues, a final de cuentas, a veces sí es como más por amor al arte, la neta. Por pasión. Pero todo tiene beneficios. Créeme que hay cosas que, pues, de experiencias que te traen, pues, todo eso, ¿no? Sí, eso es pura experiencia que les va a servir a ustedes, a huevo. Sí, claro. O sea, neta, pues, ir a Europa, decir, ¿qué vas a Europa? Yo creo que ya es un chingo. No, decir, ya no, mami, ya fui a Alemania, güey. No, mami, eso te sientes bien, pero es como tú que has ido a grafitear a otros lugares, güey. Sí. Te dan un chingo de perspectiva, un chingo de cosas, güey. Demasiado. Entonces, es más que... Bueno, perdón, este, a mí me cae muy mal la gente que... Cuando... Ah, pesada. Alerta. Me cae muy mal tú, la gente que usa máscara. Alerta, Darita. No. ¿Sabes cuál? Como el meme del gallo, güey. ¿Sabes quién me cae bien gordo, güey? Así como el pinche cigarrito del gallo, güey. Me cae muy mal la gente que cuando tú les... Pues, como estás emocionado porque estás logrando tu sueño y así, les dices, voy a ir a cantar allá. O como cuando Fractal me invita, este, voy a ir a cantar, no sé, Aguascalientes y así. Y ya te pagan. ¿Y para qué vas si no te están pagando? Y es como, yo lo estoy haciendo porque es mi sueño. No me interesa que no me paguen ahorita. Porque sé que algún día, pues, se logrará. Sí, a huevos. Yo creo que es como cuestión de todo, güey. O sea, es como un negocio, güey. Sí, pues, es que es tu trabajo y... Empiezas a invertir, ¿no? No van a llegar y... Es tu tiempo. Ya ganaste ese chingo de bar, güey, con tu negocio. No, güey. Sí, es tu tiempo, es tu talento y, pues, tu preparación y todo. Que te guste no quiere decir que va a ser gratis, ¿no? Pero, obviamente, al principio sí hay que sacrificar un poquito esa parte porque no tenemos la experiencia, no tenemos quizás como esa práctica o incluso hasta la calidad como para ya empezar a curar. Pero, pues, eso es pauletínamente. Claro, güey. Es parte del proceso. Es parte de un proceso. Creo que ese proceso es en todo, güey. No solamente en la música, en el arte. Si no te digo, hasta en abrir un negocio, el negocio no te va a dejar al principio, güey. Ahí ves que hasta tú tienes que meterle, güey, al negocio. Y tal vez la gente con esa mentalidad es la que no progresa porque no siguen los pasos como debe de ser, se apresuran y no les funciona. Entonces, ya lo saben, si ven al Alex, babe. Y no le digan nunca, güey. Nunca se les ocurra decir. Saluden, por favor, nunca. Nunca le digan, güey, chile. Me caes mal. Nunca le digan, ya ganas. Toma el pico, el chavo de la noche. Bueno, ahora, ¿tú cómo recibes la noticia? O sea, cuéntanos así como el contexto. Estaba yo acostado, sentado, trabajando. ¿Qué pedo? ¿Cómo estuvo? Ay, güey, no recuerdo. No, güey. No recuerdo ni qué comí ayer. No, no recuerdo. No, pues no recuerdo literal lo que estaba haciendo. Pero sí fue como... Fue un mensaje, una llamada. Fue un mensaje de Spider. Y no tan literal como lo hicieron, cabrón. Pero sí, sí me dijo como de dime rápido, resuélveme rápido. Porque ya tenemos que dar el sí allá de aquel lado. Sí, pues es que, de hecho, era porque esto de Europa, güey, no es como de ayer o de hace un mes. Lo tenemos armando desde diciembre, ¿no? Del año pasado. Entonces, o sea, tampoco no crean que... Bueno, en el caso de nosotros no crean que ir a Europa es como ahorita decir... Mañana fuga Europa, ¿no? No, o sea, es un pinche nuevo proceso desde un año antes, güey, para empezar a programar todo eso. Sí, entonces, este, yo... Pues, primero lo plantee, sí fue de rápido, planteármelo rápido. Pero le dije que sí. Ya después cuestiones de mi trabajo o X cosa, dije, ah, no hay bronca. Pues ya luego veo cómo, ¿no? Sí, luego veo. Y ya precisamente en el transcurso de este año ya tuve la oportunidad de, pues, moverme en mi trabajo, pedir permiso. Sí, ya lo vas resolviendo, ¿no? Ajá, y ya, gracias a Dios, ya se resolvió. Y, pues, nos vamos a Europa. Bueno, me hace un poco similar cuando me invitaron a El Salvador. También me llegó el mensaje así de, tienes cuatro horas para que me contestes. Ya, la madre, El Salvador, no voy ni a León, güey. Y dije, ya va, está allá, güey. Entonces, un compa así me dijo, tú di que sí, güey. Tú di que sí. Ya después ahorita lo ves como la feria y todo. Yo siempre he dicho eso. Pues, es literal la frase, güey. Literal la frase, o sea, sonará muy cagada. Pero la de este, güey, es de... El que te ha cambiado, morir, que no nazca. Eso va. Literal, güey. Sí, vas a ir acá. O sea, la gente se empieza a maltripear y... No, y esto, y esto. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Y con qué dinero? Sí, pero se va acomodando, güey. Créeme, cuando quieres hacer algo, güey. Hasta las cosas fluyen, güey. Así de repente te llegan y te dicen... Casi, casi, güey. O sea, sonará cagado. Pero casi, casi te dicen... Hace un pinche una persona. Te ganaste dos mil pesos por verme. Ahí te van. Ah, cabrón. ¿De qué, güey? Y con eso ya tienes pa' esto, ¿no? Y créeme que es lo chido. O sea, como tú dices, oportunidades así, güey. No estoy te dando veces en la vida. Entonces, la neta... Creo que esas oportunidades no son pa' pensar. Sino pa' decir... Chinga a su madre. Pues si no veo cómo le hago. Me pongo a ver qué hago, güey. Sí. Y saco, güey. Y me voy. Sí, a huevo. No, la neta... Pues vamos a estar ahí al tanto de todo lo que suban y todo el planeta. Pense, ¿a cuánto tiempo van a estar? Dos semanas. Dos semanas. Yo creo que seis días. Una semana y seis días. O sea, va a ser día seguido, día tras día. Ok. Ya, pa' turistear poquito. Un día a lo mejor nada más. Depende. ¿A qué partes van? Alemania. Alemania, Bélgica. Es... República Checa. República Checa. Y Holanda. Creo. Y Holanda. Nah, mames. Son como dos fechas en cada país, ¿no? Sí, dos fechas en Alemania, dos fechas en... ¿Bélgica? No, en Bélgica. Son tres. Una en República Checa y dos creo que en Holanda. Shhh, qué perro, güey. Entonces, sí, es de que todo el tiempo vamos a estar así. O sea, de hecho, hay algo precisamente de eso que a mí se me hace bien cagado, bueno, hablando de acá de Fractal, que he tenido más esa experiencia. Que todos piensan que ser un rockstar, güey, es como de... ¿Vas a tocar y llegar a conocer así todo el lugar, güey? Pues no, güey. Chance va a haber casi, güey. No, es de que llegas, güey, acomodarte, saber qué va a ser, soundcheck, montarte todo, tocar, estarte en un lugar, terminar y de ahí terminar, no, sí, para otro lado, güey. Y es de que, supongamos, si llegamos el sábado, se termina la fecha que tengamos libre y terminamos en, no sé, República Checa el domingo y lo vamos a aprovechar en República Checa. No es como de, ah, vamos a Alemania, güey, un rato. No, o sea, hacer lo que caiga de podéramos aprovechar. Sí, creo que hasta en el transcurso de estarse moviendo es como estar disfrutando ese momento. Sí, claro, la neta, sí. O sea... Ah, está chido. Bueno, yo lo veo por el lado de que la experiencia de, pues, conocer otro país es otro pedo. Sí, creo que... Va a ser, también va a ser como el reto también como de ustedes, como del idioma, de la moneda, de estarse moviendo, comunicando. De hecho, ha habido bandas, bueno, obviamente nos inspiramos mucho en bandas que también van, bueno, en el caso de Fractal, que van para allá. Es lo que queremos implementar nosotros. Y lo que hicieron esas bandas es algo bien curioso, güey. Y sonar a cagado, güey. Pero, pues, la neta, funciona, güey. Bueno, me imagino que allá funcione, va a funcionar. Esperemos funcione. Pero los vatos, güey, cuando iban a tocar así como a Europa, las bandas, llevaban, güey, mazapanes, güey, cigarros, malboro, güey, así. Y vendían eso, güey. Supongamos aquí el pinche mazapán, cinco pesos. Ahí lo vendían en cincuenta baros, güey. Y así, o sea, cosas así, les ayudaba como para comprar este, no sé, algo. O sea, si en una fecha no les dieron lo suficiente para, pues, para, no sé, para... Para comer. Para comer. Pues ahí ya algo, güey, o literal ya si no te pagaron, supongamos, en nuestro caso nos pagaron el viaje. El viaje como tal no lo pagaron, nosotros lo tenemos que pagar. Sí, a huevo. O sea, a la mejor estancia sí. Pero a lo mejor con eso que vendamos, pues ya nos pagamos el viaje. Y ya fue un viaje que nos dimos gratis, nada más, pues, para ir a tocar y, pues, mediante ese tipo de cosas, güey. Sí, ¿no? Y que lo... Aquí lo chido es como hacer esos contactos, esas relaciones para en un futuro, pues, regresar. Exacto. Es que eso es todo. O sea, es la idea. Sí, de hecho, siempre es ver como de eso. O sea, si te fijas, si te fijas, el que no se mueve no avanza, güey. O sea, si te quedas aquí, güey, esperando que una pinche productora gigante te llegue a ver y diga, ¡Ah, ese güey toca chido! No, güey. A lo mejor ahorita la encuentras en un barecito de Europa, güey, a un güey que le gustó y es el de Sony, güey, supongamos. Algo chido de Sony, una productora chida y... ¡Ah, me gustan esos güeyes! O algún festival grande. Sí, exacto. Y tocando un pinche barecito que nada más se ve a cinco personas. Y bueno, en lo personal hablando de otra cosa, eso nos pasó en Fractal, güey. Ajá. Tocamos en Puebla para como diez personas, güey. Esa vez tocamos para diez personas y entre esas diez personas había un güey de un festival que nos invitó a tocar y nos invitó a tocar ese festival, a uno que se llama México Metal Fest. Entonces, de ahí aprendí que la neta es... Las relaciones es lo principal, güey. O sea, hacerte compas, güey. A lo mejor de alguien, güey, te puede servir en algún momento todo ese pedo, güey. Lo que me habías dicho tú, que aunque sean diez personas, cinco personas, siempre da tu show como lo vas a dar. Sí, sí, eso es lo más profesional que pueden hacer. No importa que estén tres personas y tú ya tenías pensado dar un show para diez mil. No, siempre dalo todo de ti y el show como va a ser. Sí, por respeto, ¿no? Sí, claro. No, güey. No, qué chido. Les digo, a mí se me hace muy perro mi sueño. Bueno, no sé si sea mi sueño, pero sí como una meta. O sea, si no pasa, no hay pedo. Sí, sí, claro. Porque también pintar en Europa sería algo bien perro, güey. Pues ya tan solo Centroamérica y pues Latinoamérica, pues sí, eso. Güey, yo creo que un hecho de que ya salgas de aquí, güey, es un logro, güey. O sea, es un logro que se te amerita bien perro, güey. Sí. Ser una persona que está viajando a otro lugar para demostrar tu arte. Sí, que gracias al arte o lo que hacemos, viajemos a otro lugar. Sí, güey, o sea, independientemente, hasta si es aquí a León, güey. Créeme, créeme que es un mérito que te ganas mucho, güey. Porque hay personas que ni siquiera salen a León, güey. Sí, sí, sí. O sea, imagínate decir, tú poder decir, güey, yo fui a tocar, a tocar, a pintar a Perú, güey. No mames, ¿quién va a Perú, güey? Yo tampoco he ido a Perú, güey. Está aquí un corte. Estamos caminando aquí en la esquina. Agarras el camión, casi, Lomas, Perú. No, pero sí, creo que sí es de las cosas más chidas que yo quisiera que todos experimentaran. De viajar, de conocer lugares, personas, gracias a lo que te gusta hacer. Sí, exacto. No sea por trabajar, por arte, por lo que sea, pero que sea por lo que a ti te gusta hacer. Precisamente. Creo que eso es lo más bonito. Sí, güey. Que sí, o sea, que todos tuvieran esa oportunidad. Sí, es que la sensación es una sensación bien chida. O sea, no es lo mismo irte de vacaciones, güey, porque obviamente tú sabes que a lo mejor sí, porque por tu esfuerzo te lo ganaste, pero que digan, pintas bien chingón, güey, vente a pintar acá. Sí, no, no es lo mismo. No es lo mismo un viaje de vacaciones a un viaje por talento o por... Pues sí, güey, la neta. O sea, te sientes como que hasta te levanta... No es por nada, pero te levanta el ego, güey. Sí, de decir, estás haciendo las cosas bien. Sí, exacto. Alguien en otro país se fijó en mí. A huevo. Eso está muy perro, la neta. A huevo. Pues bueno, ese fue... eso fue como el temita aquí de Europa. ¿Qué fechas son? ¿Sí las dijimos? Son... No, ese es desde el 15 de febrero hasta el 26, güey. Como 24. Ok, va a estar medio expresa, ¿verdad? ¿Y no tuvieron como la chance de quedarse más días o algo? ¿La posibilidad? Sí. ¿O se les complicaba? No, sí, de hecho sí nos podemos quedar más tiempo, pero como que dijimos, nada, nada, nos tocamos y nos regresamos. O la neta, no sé, no hemos pensado hasta el momento si no vamos a quedar más días. Según yo, ¿no? Ah, no, pues qué bueno. Pues que se regrese, güey. Pues sí, pues tú te regresas. Pues ya se acabó la tira, güey, güey, ya. Ya, de modo. Entonces, bueno, ya menos comida. Adiós, Alex, te voy a ir mejor en San Juan. No, pues digo, estaría chido, pues ya están allá. Sí, pues mínimo, ¿no? Uno o dos días. Sí, ya, la neta. No, pues de hecho nos vamos a ir como dos días antes, güey. Ok. Dos días antes, o sea, tenemos dos días antes y los dos libres. Ok. Y a lo mejor uno después también, después de irnos. Vale. Y bueno, ahorita me falla un poco la geografía. ¿Están pegaditos los países o si están separados? No, si son como unos de ocho horas, pues unas seis horas. En camión. En camión, vamos a rentar una van. Ah, ustedes se van a estar muy bien. No, si no, no. Ajá. Es que vamos a llevar todo un... Ay, Chaventura y un perro. No, va a estar... Y luego vamos a irnos todos, todos, o sea, todas las bandas. O sea, vamos a ser... Sí, sí. Como unos... ¿Cuántos son? Doce personas. Once personas en un solo carrito. ¿Hay alguien que los va a estar como ayudando o que no sea parte de la banda? Nosotros vamos a ir a ver. ¿Quién va a manejar o...? No, no. O sea, el que va a manejar va a ser yo, güey. ¿Verdad? Sí. Por eso yo no me preocupo. O sea, es que va a ser una aventura bien loca. O sea, y la gente, la gente, a mí, es lo que hablamos, güey. El Chile no me da miedo, güey. Pero la gente, yo tengo... No miedo, pero pues cansancio, güey. Ah, no, no. Bueno, o sea, no va a ser lo único que también va a ver otras personas. Pero ves que hay unos que no, mames. O sea, gente que no se anima ni a manejar en León, güey. Ah, sí, no. Yo... Yo sí, güey. Como que hasta tengo ganas de decir, no, manejé un pinche en Alemania. O si choco, güey. Chocé en Alemania, güey. ¿Sabes? No choque aquí, acá, en Lagos. Sí. No. Aparte, yo creo que... Pues toda la infraestructura ya está a primer mundo. Sí. Entonces, yo creo que manejar allá, yo creo que siento yo que va a ser como seguro, a gusto. A tu ritmo. Pues pinche paisaje, güey. Otro peor. Tan solo el paisaje, güey. Aquí ves nopales, allá abajo. Allá, ¿qué vas a ver? Eches pinos acá en perro, güey. De hecho, le digo que no se equivoque. Que no maneje por la derecha. Maneje por la izquierda. Porque es al revés, ¿no? Ajá. Neta. Allá se maneja, creo, creo yo. Si no me crees, se maneja por la izquierda. Bueno, el volante sí está en el otro lado. Eh, te vas a cuatro pie. No, no, es de raro. Pero bueno, el chiste es que así vamos, así como literal. Va a ser una aventura bien loca, güey. Va a ser muy perro, güey. Porque no hay ni siquiera, o sea... Te digo, el que nos ayudó para las fechas fue de que... Te digo, el que nos ayudó con las fechas nos dijo... Pues ustedes, ya les ayudé. Ustedes, pues allá... Suerte, ¿no? Sí, pues allá está... Chingue su madre. Sí. Ah, está chido. Está chido la aventura. Y pues si no aprovecha... Bueno, si no es ahora, pues bueno. Sí, exacto. La neta. Bueno. Eh, un consejo que le quieran dar a la banda que nos está escuchando, que nos está viendo, lo que sea. Eh, pues yo creo que más que nada, bueno, en mi caso, no sé, Alexis, ahorita el mío, es si tiene un sueño, o sea, o una meta, o cualquier cosa que sea, neta, nunca se desesperen. Todo va a su tiempo. Te digo, nosotros tuvimos dos años pensando en hacer Twandits y lo hicimos. Nos paramos un año y ahorita seguimos y a pesar de eso nunca hemos perdido como las ganas de hacerlo. No es como que, ah, pues bueno, ya lo estamos haciendo por puro, pues por puro, ¿cómo se podría decir? Así como, pues ya lo teníamos, hay que terminarlo, ¿no? O sea, estamos haciendo porque nos gusta. Entonces yo creo que si tienen un sueño, que lo hagan, güey. Que no se desesperen, que inviertan. O sea, neta, al principio va a ser invertir, muy cabrón. Y que se preocupen mucho, bueno, en el caso de la música, por su material. Yo siempre he dicho eso. Si eres un pródigo en lo que tú quieras, en cantar, en rimar, en lo que sea, güey. Pero no tienes un producto de calidad, de nada sirve, güey. De nada sirve que tengas algo bien chido. Sí, va a ser uno más del montón. Sí, güey. Entonces siempre que tú, Mónica, si así como cantas tan perro, que tu producción sea igual de perra, güey. Y aunque te cueste, pero que pues a final de cuentas eso se va a quedar, güey. Es como el video que me dijiste, eh, quedó, güey. Y intentamos hacer algo muy perro. Y pues a mí yo me siento muy satisfecho de lo que hice. Entonces sé que si se llega a ver dentro de tres años, va a seguir siguiendo un mismo video perro que me gustó. Sí, no, y ¿sabes algo más? Que con ese video ustedes ya pusieron la vara en una cierta posición. Que tú cuando quieras hacer una siguiente producción... Tienes que subir. ...ese va a ser como el punto comparativo de decir... ...o lo hacemos más perro o no lo hacemos. Exacto. Entonces esa misma exigencia hace que crezca. Sí, claro. O sea, exigirte siempre ser mejor, güey. No te... Pues sí, no quedarte con... Ya, ajá. Así ya me gustó. No, siempre decir... Ah, ahora voy a... Es como me imagino en tu caso. Si yo pintaba así y dices... Me puede quedar todavía más perro. Sí, ya va, va. Entonces para ahora te lo hago más perro, güey. Pero nunca te quedaste con eso de ya. Aquí ya me sentí. Ya creo que aprendí lo suficiente. Sí, no, siempre hay algo que mejorar. No, güey. Sí, pues este... De verdad como consejo... Que nunca se rindan. Que inviértanle. Porque como dice Spider... Al principio va a ser invertirle. Pero cabrón. Nosotros le hemos invertido como no tienen una idea. Y sí, porque la verdad es... No sirve de nada un... Bueno, ahora en mi caso... Un rapero underground que tenga 50 canciones en YouTube... Pero con 100 reproducciones porque a lo mejor no tiene video o algo. No digo que sea malo, sino... Porque no tiene algo que llame la atención. Entonces inviértele, saca un video con buena producción y así. Y preferible, como nosotros en nuestro caso, tener un video. Pero que... Ahorita desconozco cuántas reproducciones tiene. Pero que en su momento... Ahorita te digo. Darka, el Darka con su nuevo disco. Buena producción. Darka. Y sí, Constancia también. Porque... De hecho... Pues yo llevo 10 años desde que empecé a escribir. A rapear. Y mucha gente puede decir... 10 años es un chingo. 11 mil. ¿Cuántos? 11 mil vistas. 11 mil. Entonces preferible tener algo de calidad. Pero que cause un... Un boom. O un impacto. Cuando salga. Pero tiene más la reacción de Lady. Ah, no. Sí. Obvio. Valió. Sí. Pinche Diego. Robaste, güey. Nos robó viewers. No, pero yo creo que... Con la reacción de él... Fum, para allá. Sí, también. De hecho, gracias a la reacción de él... Llegó gente de Perú, de... Esa huevo. De Colombia. Y sabe de tantos países. Sí, en realidad, pues como no nos hemos movido mucho, creo que también eso ha influido en que... Sí, nada, está chido. Pero sí, también eso, lo que les comentaba ahorita, constancia. Porque mucha gente puede decir, 10 años es un chingo, ya. ¿Ya para qué lo haces? Por ejemplo, ¿ya para qué lo haces? Ya te gastaste 10 años de tu vida. Pero esos 10 años para mí son de estar constante. Sí me paré un tiempo que de a tiro dije, no quiero nada. Después fue cuando conocí a Spider y ahí dije, ya. O sea, aquí es, me tengo que poner las pilas y lo voy a lograr. Y siempre tener en mente eso. Porque cuando te lo mentalizas, sí puede llegar a pasar. O sea, vas ganando, ¿no? Exactamente, sí. Puede llegar a pasar de que... Yo quiero, por ejemplo, así por decir algo X. Yo quiero mañana comprarme un... No sé, unas papitas. Y todo el día lo estás pensando que al final te las compras. Y ya, y así nosotros estuvimos dando y queremos sacar esto, esto, esto. Que al final, pues lo estamos logrando. Como de hecho hay una frase que me está gustando que vi en Facebook hace poquito. Que dice, estoy logrando cosas ahora que hace tiempo decía algún día. Ah, huevo. Y se me hizo muy chingón esa frase. Está pedra. Otra frase. Pero fue la frase, lana sube, lana baja, el viejito la trabaja. Ja, ja, ja. Ah, huevo. No, la verdad, qué chido. Me da mucho gusto. Este, pues por los dos. A ti, pues ya. Bueno, siempre les digo cómo los conocí. Con Spider tenemos otro... Tenemos ya un podcast. ¿Sabes qué número es este, acuerdas? No, este es de los primeritos. ¿Qué es? ¿Como el 12? Por ahí como 3. A ver, después del 12 cuál es. Después del 12 cuál es. 10, 9, el 20. Es creo que el 9. ¿El 9? No sé. Bueno, pero es de los primeros. Sí, creo que es el 9. 9 o 10. Ahorita les digo. Bueno, el chiste es que tenemos ya un podcast con Spider. Y, pues, ¿qué fue hace qué? ¿Fue 2020? ¿Todavía no estaba esto? No, sí, pero apenas estaba saliendo. De hecho, apenas habíamos sacado como Blender Ice, creo. Apenas tenía poquitito. No. Hacerlo. Apenas íbamos a hacerlo, sí. Sí, fue 2020. Entonces, pues bueno, ahí está el episodio. Pues ya te has de ver más morros. No, y fíjate que se me hace algo muy chido. Que, por ejemplo, ese episodio fue hace 3 años. Hace 3 años. Y como ver como esa evolución, tanto tuya como mía, de ambos proyectos, está muy chido. Entonces, como ir viendo, seguir invitando a personas que ya estuvieron aquí. Y después como de años y ver como que han logrado y todo eso. Se me hace como que algo también muy chido. Yo a Spider lo conozco desde 2018, más o menos. Sí, sí. Pues ya, vayan a ver ese episodio. Ahí se van a dar cuenta. Ahí se la chuta. Sí, ahí se van a dar cuenta la historia tuya, de cómo empezaste. Y pues ahí como nos conocimos y todo el pedo. Y pues a Alex es la primera vez que cotorreamos en persona. Pues sabía de ti. Por su pena, ¿no? Nada más por Ashley, yo creo. Sí. Por Ashley y por el proyecto Tu Bandix. Y pues un gusto que estén aquí. ¿Algo más que quieran agregar? Pues nada más, yo espero que en noviembre vamos a sacar nuestro disco. Yo creo que en octubre va a salir el nombre, bueno, el disco se va a llamar Welcome to La Raza. Que es nuestro próximo sencillo. Está muy cabrón. Entonces, el detallecito que está muy cabrón. ¿Evolucionamos para mi perspectiva? Sí, evolucionamos también nosotros. Y como tú dices, poner una barrera. Entonces, el siguiente proyecto que sacas, superarlo. O no lo haces. Entonces, está Welcome to La Raza es el nombre del disco que esperamos sacar en noviembre. También queremos ver si... Bueno, está por ahí unas pláticas con el Mora. Bueno, si son de aquí de Laos. Sí, sí, sí. Y les late ya que escuche de nuestro proyecto. Si les late yo. Queremos armar algo hoy con el Mora para el final de noviembre en su lugar. Un live session. Un live session de presentando el disco. Así que espero que en noviembre ya esté todo el disco completito. Donde va a haber de todo. La gente está bien chido. Ahí estaremos. Tendremos... Ahí tenemos reggaetón. Pero metal reggaetón, yo creo. De yaqueo metalero. Ah, huevo. Tenemos este... Van a ver dubstep también, ¿no? Le creamos un... Bueno, tenemos una como con dubstep. Desde boom, bap y... Pues rap. O sea, de tal... De tal, no. Todo chido. Ahí entra y dijo, chingues, madre. Vámonos. A la chingada, güey. Ya, es que... Eso está bien cagado, güey. Que todos se quieren enfrescar en un solo género, güey. Y... Ah, es que no puede ser metal y rap porque no lo... Ah, cállense. Cállense, güey. A ver. Espérame, espérame. Ganas dinero. ¡Cállate! Tenemos como... ¿Y ya te pagan? Y ya te pagan, güey. Ay... ¿Qué? A ver, ¿qué? Ah, que... Es que también tenemos pensado... Vamos a hacer un cover. Bueno, eso todavía no es súper... No está confirmado. Confirmado, pero... Es una idea, güey, que tenemos de ir a tocar al espacio. No, de... Queremos hacer un cover de... Este... José José. De Comprendes Méndez. Ok. Y invitar a Pato Machete a ver si... Pues... Ahí... Decirle... Eh, güey. Estamos acá empezando este pedo. Y si te manda la chingada, pues ya no va a ser el primero. Ojalá, o nos vemos en la corte. O nos demandas. Entonces, pues vamos a ver si... A lo mejor sacamos Comprendes Méndez acá. Chidote con ese güey. Vamos a ver si... Sí. Y a ver si también queremos ver si para este disco también invitamos a unas personas que... Va a haber personas... Va a haber unas de aquí de Lagos. Oh, wow. Que tocan chido. Y otras que esperemos acepten. Y que son chidas. O sea, apenas vamos a ir con él. Mira, güey. Tenemos esto. Sí, pues aquí el chiste es tocar la puerta y nada se pierde con decir... Oye, este es mi proyecto. Ojalá, ¿no? Bueno, pues sigo buscando y me sigo moviendo. Y la neta, hay banda bien top que es bien humilde, güey. Sí, güey. Es bien buena onda y jalan, güey. Con los proyectos. Obviamente proyectos que, pues, ellos ven que, pues, están chidos, ¿no? A veces ya ni el beneficio financiero, moneta de la neta, económica de la neta, ¿no? Y te lo puedo decir porque a mí me pasó con Peque BRS. Peque es de los máximos exponentes de graffiti en el mundo. Y es mexicano. Es de Guadalajara. Y le dije del podcast que si cuando estuviera por acá, porque vivía en Australia, este, pues, se rifaba un episodio. Me dijo... Me contestó en corto Simón, carnal, cuando ande por allá. De hecho, sí he visto algunos episodios. Dije, ala, mierda. Y bien miado, güey. Ese va a estar así de meas. Ah, cabrón. Porque en todos los podcasts de grafiteros, yo siempre les mencionaba. ¿Quién es tu grafitero favorito? Y yo decía, no, Peque. Peque. Yo veía a Peque. Yo veía a Peque. Mames. Y que Peque te dio acá. Sí, güey. Y de otros, güey, es que me dicen que no, no me contestan. Y así, que, pues, no puedo compararlos con Peque. Y dicen que no. Y digo, ah, qué peor. Sí, sí. Pues, sí, yo creo que es, pues, a veces es como que no es tanto como perder ese miedo de que, pues, es como de, él no lo tiene asegurado, güey. La neta, no. Pues, nada, a lo mejor sí le late, güey. Y dijo, ah, sí, güey, está chido. Sí, y la neta, yo así me... Así han estado muchos aquí de yo perder ese miedo de decirle, hey, voy a hacer un podcast. Sí, pues, está chido. Lo huevo. Está chido. Bien, pues, ya para despedirnos, así brevemente, ¿qué le dirían a su yo de 10 años? A mi yo de 10 años. No, tú, güey. Primero, no, no, no. Yo le diría que cuando Darka te diga que si le ayudas a escribir esa canción, dile que sí, porque ahí vas a comenzar todo. Yo le diría que límpiase los mocos y deje. No, que le eche ganas, la neta. Límpiase de arriba para abajo. Límpiase de arriba para abajo. Cuando ganas del baño. No, pues, que la neta, pues, va a llegar un momento en el que, pues, yo no sabía que la música sería algo que me gustaría tanto. Y, pues, que siga por ese camino, que siga por ese camino, que siga experimentando, que al final de cuentas va a encontrar algo que realmente le llene. Porque creo que más allá de hacer algo que me gusta, me llena, güey. O sea, no solamente en el aspecto de, pues, o sea, de hago música, sino de, neta, cuando yo hago música, me siento, no sé si te pasa a ti cuando grafiteas, güey, que estás grafiteando y hasta sientes que estás en otro mundo, güey. Sí, pues, lo disfrutas, estás pleno contigo. Sí, güey, así yo cuando escribo, güey, cuando canto, te lo juro que yo cuando canto ni me acuerdo de nada, güey. Llega un momento en el que yo le he dicho a este güey, yo entro al escenario, güey, y no me acuerdo qué pasó en el escenario porque me pierdo, güey. O sea, yo como que a veces me dicen, ah, mames, dijiste esta cosa. Y yo, ah, cabrón, no me acuerdo, güey. Lo disfrutas, güey. Entonces, que siga por ahí, güey, que le siga echando ganas, que no se agüite, que pronto van a pasar cosas mejores, que en ese momento, si vio algo culero, pues, llegará, como dicen, algo más ojete, pero te va a hacer que te agarren los huevos y digas, ah, huevo. No, y pues, nada más que eso, que va a llegar un momento en el que va a estar muy triste, pero, pues, que le eche ganas, que va a llegar el sol y ahí va a decir que... Muy bien, eh, bueno, pues, también para mencionar que aquí Spider estuvo participando en la lotería que... Yeah. La lotería que organicé la exposición ahí en Casa de la Cultura, y va a estar apareciendo la carta, que fue la araña. 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 En la anterior lotería también había participado con la araña, y, pues, nada, pues, siempre, pues, contemplándote para todos mis proyectos. Ah, muchas gracias, ya está estallándonos. Este, pues, ya saben que aquí está su casa, cuando regresen de Europa, aquí tienen las... Igual ahí ya tenemos, tendríamos, yo creo que muchas cosas que contar ya cuando regresemos de allá. Sí, pues, imagínate, pues, nos ponemos al menos de la piso, y nada más para eso, güey. En Amsterdam se perdió en la zona roja. Arrata nada más este Alex de Navarro, pues, ese güey valió. Ya nadie, güey, así todos en el sector con el que se hace. En blanco y negro el video, valió madre. Bueno, bueno, este fue el episodio de esta semana, muchas gracias a todos por sintonizar, suscríbanse, den like, déjense comentarios, y, pues, nos vemos el próximo. Ahí están las redes sociales, Tu Bandits MX, dijimos. Sí, ya. Ok, y, pues, nada, apoyen aquí a la raza local, y, pues, nos vemos el próximo episodio. Tú que estás viendo esto, saca el spot. Saca el spot, motherfucker. Nos vemos. Yeah. Bésame. 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 Bésame.